El pasado 11 de marzo se realizó la primera reunión informativa en la sala de reuniones de los profesores y a la que asistieron directores de colegios, liceos y escuelas municipalizadas de nuestra comuna, reunión que estuvo a cargo del Departamento de Educación de los Muermos. En ella se entregaron los lineamientos y orientación para enfrentar este año escolar. Además, se trataron diversos temas, entre ellos temas referentes a lo técnico pedagógico, contratación de personal y a la coordinación de los distintos equipos de apoyo con los que cuenta el DAEM, entre otros temas como señaló su directora Nancy Añasco. Todos los años nosotros iniciamos el año escolar con una reunión con todos los directores que es informativa. Informativa y además para ponernos de acuerdo en algunas prácticas técnico pedagógicas y recordar algunos lineamientos normativos que tenemos que cumplir. Por lo tanto, la reunión la dividimos en informaciones varias, donde están los recordatorios de los diferentes antecedentes y circulares que tenemos que cumplir. Una parte de personal, donde también conversamos respecto a las contrataciones, adecuaciones docentes y de asistentes de la educación. La parte técnico pedagógica, que la ve directamente el jefe técnico y fundamentalmente es ver cuáles son los lineamientos que nos interesa profundamente por el tema de los resultados que tenemos en los aprendizajes de los niños. Además, no es cierto de hablar sobre cómo van a trabajar los equipos profesionales de apoyo, tanto del PIE como de la SEP. Este año nosotros estamos incorporando otra fonoaudióloga en la SEP y también estamos incorporando un equipo de nutricionista, quinesiólogo y psicóloga en el PIE. De tal manera que tenemos que ponernos de acuerdo de cómo van a trabajar esos equipos en las diferentes escuelas y cuáles son los tiempos determinados para desarrollar las diferentes etapas del programa que van a hacer. El tema de infraestructura, que felizmente se han llevado a cabo varias soluciones en las distintas escuelas, algunas están en ejecución y ver cuáles son las necesidades urgentes para el 2015. Así lo está pidiendo el Ministerio de Educación, fundamentalmente trabajar en un proyecto sello para el que nosotros hemos dirigido el Colegio de Difusión Artística Los Ulmos. Eso significaría, si todo resulta bien, contar con un colegio, con una infraestructura nueva y también para abril nos han pedido como urgente un proyecto y allí hemos puesto la reparación y mejoramiento del gimnasio del Liceo Punta de Rieles. Además, no es cierto de mandar el listado, que les voy a dar a conocer en un rato más, el listado de reparaciones que están consideradas para el 2015 en los diferentes fondos que va a poner a disposición en el Ministerio de Educación. Y también, como último punto, vemos el tema del transporte escolar. La licitación ya se hizo, algunos recorridos no fueron adjudicados por diferentes razones, situación que tenemos que regularizar en el transcurso de este mes. Sin embargo, los recorridos se están haciendo, pero han aparecido diferentes extensiones que vamos a tratar de solucionar en la reunión de hoy día. Por otro lado, los docentes valoraron las mejoras que se están realizando a los distintos establecimientos de la comuna, pues esto va en beneficio de toda la comunidad educativa, ya que estas remodeladas instalaciones son una motivación para estudiantes y profesores, como también para padres y apoderados que ven cómo sus hijos están en instalaciones más confortables. La verdad es que comenzamos con altas expectativas, con una infraestructura que nos va a acoger más adelante, una vez que ya esté terminado. En estos momentos estamos con aulas disponibles para atender a los estudiantes, con el personal necesario. Así que, bien, estamos con alta energía para eso. Nosotros optimistas, estamos felices, puesto que nuestra escuela salió beneficiada con una ampliación, que ha significado una buena motivación para los niños. Hemos pasado años anteriores reducidos en espacio, lo que ha significado para los niños en términos de recreación un poco restringido. Y eso lo ha hecho felices y para mí también, porque la escuela crece en un ambiente rural que uno trabaja y quiere ver también que se desarrolle y que haya amplitud para los niños que están cercanamente a nuestro establecimiento. Más información www.más información www.más información.com Más información www.más información www.más información www.más información.com